Dime, ¿por qué te vas? Algo se puede interrumpir cuando apenas va a empezar Por esta ropa hasta la madre me partí, espero la puedas escuchar No hay nada que me ponga más feliz que tu boca empezar a hablar Nadie más podrá ganarme a ti Cuanto tiempo soñé verte cara a cara Cuanto tiempo tuvimos que ver pasar pa' que esto al final pasara Esa noche en el techo de esa casa Tengo riendo bajo las estrellas lo que se nos antojara Viéndome en tus ojos y sabiendo que te iba a gustar Nadie nos podrá agarrar ni a ti ni a mí Yo sé que te tengo pero no te tengo cerca de mí Siento que algo falta y eso que me falta eres tú Daría cualquier cosa por volver a verte sonreír Pero aquí de frente y verte en mi frente con tu camarazo Nadie nos podrá agarrar ni a ti ni a mí No hay nada que me pongan a ti Ya no hay nada que me pongan en tu casa No hay nada que me pongan en tu casa Ya no hay nada que me pongan en tu casa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.